El día de hoy traemos a Colling, Colling Wen, que es un levantador de potencia, híjole, cabroncísimo, ya lo vemos levantando 143 kilos y de verdad que nadie puede evitar voltear a ver a este cabrón, nadie puede evitar voltear a verlo y es que aparte trae un traje ahí como de Scream que ya de inicio eso hace que cualquiera lo voltee a ver pero es que no lo voltean a ver por eso, lo voltean a ver porque vean el peso que está cargando ese cabrón 4 discos de cada lado, 4 discos Ella se acerca ahí para hacer un poco de interacción 184 kilos, 184 kilos vean como lo voltean a ver vean, tenemos aquí a uno este de acá atrás también lo está viendo este de aquí seguramente también lo está viendo vean, vean, es que no pueden evitar no verlo no, va a subir uno más 5 discos de cada lado vean, aquí ya tiene a todos viéndolo ya tiene a todos viéndolo ya es inevitable no voltearlo a ver y se va a acabar los discos del gimnasio se los va a acabar no va a dejar nada que maldita locura que maldita locura vean, ya tiene ahí otros dos espectadores es que ya 5 discos es un peso enorme 227 kilos para que se imaginen actualmente el récord está, me parece que en 249 kilos 259 kilos, algo así o sea, no está tan lejos del récord que intentó romper la montaña no, 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 no no, es que este tipo está cabrón hay un poco de aplausos siempre van a dar que irá a tener GG no y ya subió peso ya subió peso cuando va cuando va a parar no lo sabemos miren YS le está ayudando y no puede dejar de voltear a verlo este güey está esperando a que lo cargue A ver, ellos también ahí Están como espectadores Este güey está que no se la cree 236 kilos, cabrón No, 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 no Es que ya Es una locura, o sea Venga, bien Bien, sí Sí, no Es que he visto a muy pocos güeyes Cargar tantísimo peso Esto es un peso enorme Es un peso que de verdad No me la creo No, es que yo me la acerco y Seguro si me da el puño Me rompe los huesos de los dedos, cabrón Y te aseguro que el más grande de ahí De ese gimnasio No puede levantar ese peso Y ahora va con peso muerto, cabrón Ese lo está grabando Ese lo está grabando Y lo está haciendo así Para que no se dé cuenta 265 kilos Sí, a huevo Que lo está grabando Vean No, es que las caras de todos Son impresionantes Es que la cara de todos Es impresionante O sea Todos están que no se la creen En primera va disfrazado Y en segunda Está cargando Muchísimo peso Y es que a todos Los está dejando sin discos, cabrón 306 kilos 306 kilos, cabrón Es muchísimo peso Muchísimo peso No, 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 no Listo No, cabrón No Vean Vean la cara de este güey No, 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 no O sea Y es que yo también estoy sorprendidísimo Yo ya había visto levantar a Colin Weng Pero es que esto es una locura No recordaba que cargara tantísimo peso Y a ver Es que no está haciendo tantas repeticiones No está haciendo 10 repeticiones Hace 2, 3 repeticiones y listo Pero es que para él eso es más que suficiente, cabrón Vean Aquí tiene a 3 personas viéndolo Aquí este lo está viendo Estos dos también lo están viendo Es que 306 kilos Es muchísimo peso Vean Aquí tiene a todas estas personas de atrás viéndolo Qué maldita locura ¿Qué es lo que dice? Simple Es quizás